Así es, bueno, en realidad, miren, vean, vecinos, hay que hablar la verdad, o sea, nosotros no podemos venir y de pronto decir cosas que no son reales. Lastimosamente, la zona que está asentada a mano derecha, sí, a mano derecha yendo para acá, están dentro de la zona de protección. Entonces, es medio complejo. ¿Y por qué se crean estas zonas de protección? Porque obviamente estamos en la parte alta con las fuentes de agua. Entonces, cuando se hizo la norma, cuando se hizo la normativa, cuando se puso las especificaciones, se hizo de una manera de pronto positiva, por precautelar el tema del agua, el tema de los yanganates, pero no se midió las consecuencias de la gente que estaba acá abajo, como usted menciona, ¿no es cierto? Claro, es que me siento perjudicado yo, por ejemplo, en esta, en esto. Y ahora, de protección, por ejemplo. Alguien puede decir, yo compré una hectárea pochero, pero ahora no existe pochero, pues, sino plantas, mejor que el monte. Entonces, me parece que todos estamos haciendo así, pues, entonces, como digo yo, nadie estamos favorecidos en nada en estos casos. Lo que yo puedo decir, vea, lo que yo puedo decir, nosotros hemos concluido en las autoridades que nos han llegado, nosotros hemos escogido, al mejor hemos dicho, el voto, el voto, el voto, para que ahora, cuando estés en ustedes en el puesto, nos ayuden. Nosotros no tenemos, no sé, yo, por ejemplo, he visto, me consta de que cuando uno se va a alguna oficina de algo, ¿qué nos dicen? Ahora, no sé, las secretarias están pintando las uñas. Espere, sabe que, y se está parado ahí al momento que se estuda ahora, sabe que ya no viene, no está, vendrá mañana. Entonces, eso ya se pasó. Por eso yo digo a ustedes, hemos confiado en ustedes que nos ayuden. Entonces, ustedes están en la política y vamos a seguir confiando en esa ayuda de que nos favorezcan algo. Como yo digo, tengo un hectárea, quiero sacar ocho lotes. ¿Cuándo voy a hacer eso? Tengo que vender quizás todo y ¿qué hago con la plata? Solamente para avanzar y para dejar claro un tema. Miren, o sea, soluciones sí puede haber. No es que está cerrado el tema. Hay excepciones que se pueden dar para casos como el que dice usted, para de pronto otro caso. Pero eso ya es un análisis que la parte técnica la tiene. Por eso yo creo que deberíamos sentarnos con los técnicos para ir viendo soluciones. O sea, yo tampoco no puedo decir, no, ¿sabe qué? Eso está ahí hasta luego. No, busquemos soluciones. De eso se trata. Entonces, existe la LOTUS, se llama la ley en el tema de territorios, donde hay excepciones también. Entonces, ahora que se ha dado este tema, trabajemos en eso. Trabajemos de ver qué excepciones, cómo se les puede ayudar con los técnicos. Sí, en el tema de lo que se aprobó ahora, porque si son cuatro lotes de dos mil metros por excepción, ver cuáles se pueden acoger. O sea, veamos, veamos, veamos de lo que se puede hacer. Y de ahí, y de ahí, lo otro, de las fincas más grandes, ir trabajando una propuesta para ver a corto plazo si de pronto se puede cambiar la norma o presentar alguna otra propuesta. Eso, desde mi criterio, amigos, o sea, decimos. O sea, yo no puedo tampoco ofrecer lo que no se puede hacer. Yo no les puedo decir, bueno, si no se preocupe, ya mañana voy a hablar y eso ya se resuelve. No es así, hay que hablar con la verdad. Entonces, hay casos excepcionales que también se los ha tratado, porque yo he estado en permanente reunión con los técnicos y que sí van a poderse dar solución a algunos. A otros no. Entonces, hay un poquito de pena y, sinceramente, lástima de algunas autoridades que en campaña nos ofrecieron mil cosas. Agradezco al compañero Richard y acá al compañero Ledesma, que están presentes. El señor alcalde nos ofreció hacer de una hectárea y que iba a ver la forma de alzar ese eco que lamentablemente el señor Germán Flores Mesa, con su alcalde, lo hizo sin socializar. Porque hoy hizo al gusto que él quiso y eso no es así. Ahorita, como bien dice el alcalde, señor concejal, que ha venido la arquitecta, no me acuerdo el nombre, tampoco a ninguno de nosotros ha socializado, de ninguna forma. Nosotros somos gente que vivimos, hay personas que viven 60, 50, 40, 20 años acá en la colonia San Isabel y queremos también, por ejemplo, yo tengo mi finca de 10 hectáreas, tengo 7 hijos. ¿Cómo les doy a mis hijos? Ya no puedo. O sea, mi terreno ya no es mío. Solamente 4 mil metros cuadrados son míos en esto, ¿quién es? ¿Y quién compro yo? Yo con mi sudor, todo el mundo con nuestro sudor, compramos nuestras fincas. Pero para ahora que no vengan nuestras leyes absurdas, disculpen con todo respeto al señor alcalde, por favor. Él vino acá, somos sus amigos. Él vino acá, dijo que nos va a apoyar. Queremos el apoyo ahora, que se vea ese apoyo. Queremos que nos hagan lotes, como él dijo, como dice el compañero, y acá el compañero presente, de mil metros, pero libre. ¿Por qué nosotros, al lado derecho, se formó este eco? Y al lado izquierdo, frente a mí, venden 200, 300 metros cuadrados. El señor Patricio López. O sea, ¿cómo es la cosa? Y en pleno río. Ahí no hay ni, como normalmente dice, área de protección. Al fin de los ríos está el carretero. Y lamentablemente está vendiendo eso. Se ve. Yo creo que si hay justicia, hay que hacer para todos. Y nosotros queremos, vean aquí tantos padres y madres de falinas, que tenemos pocos terrenos y tenemos bastantes hijos. Que queremos dar una hectárea o una media hectárea. Y no podemos. Por ejemplo, en el caso de nosotros. Son siete herederos. Si cogen cuatro de dos mil metros y en esto, ¿qué hacen? Yo creo que debe ser, primero, socializar. Ver el daño que va a causar a tanta gente como somos nosotros. Humildemente campesinos, pero orgullosos de lo que nosotros somos. Porque cada día nos batimos el lomo en el campo para llevar el día a día a nuestros hogares. Y para que a la ciudad no le falten los alimentos, como es la panela que hacemos nosotros. La leche que sale de acá también. Y sale a las ciudades. Y no solamente aquí, sale. Se va nuestra panela. Orgullosamente se va al Coca, a Ambato, al Agrio. Vamos. Y queremos el apoyo de la autoridad que nos apoya ahora. En un sentido, pero en un sentido común para todos. Sin, no, a usted es tanto, a usted no. Sin, sin beneficios, no, con beneficios. Para nosotros es gratos. Así como nos pidió el voto, ahora reclamamos que nos ayude lo que él ofreció. Acá el compañero de Zezma vino y igualmente le planteamos. Y él sabe muy bien esto. Acá el compañero sabe. Y yo quiero que debe ser, no solamente cuando necesitamos, venga compañeros, ahora sí necesitamos el apoyo de ustedes. El rato que no necesitamos, no le conozco, no. Donde quiera nos topamos el respeto para todos ustedes, para todas las autoridades, pero también sepan escuchar la molestia que sentimos todos nosotros ahorita. Nosotros somos la colonia de Santa Isabel, que estamos prácticamente marginados en ese sentido. Gracias compañero. Bueno, es para el tantón. No es específicamente de Santa Isabel. Entonces, al ser una norma cantonal, tiene que recoger las necesidades, las inquietudes de todos. Pero aquí ya lo dijeron también, toda norma tiene su excepción. Y ahí van las excepciones de acuerdo a cada uno de los vecinos. En esto que hablan de las herencias, cuando estamos hablando de desmembración para vender, no es para heredar. La herencia está cita de acuerdo a la voluntad de quien va a heredar. Dice, quiero dar partes iguales, si son 10 hectáreas, 8 hijos, se tendrán que dividir esas 10 hectáreas para 8 hijos. No, no son. No, no se puede adoptar la escritura. Pues no nos da la escritura. Disculpe, nosotros ya recibimos 4,000 metros y no podemos hacer escrituras. Ya. Son 4,000 metros. Para cuántos, para cuántas personas? 4,000 a cada de veces, 7 de veces. Y no podemos hacer escrituras. 4,000 metros. Entonces, miren, El plan de desarrollo que hoy aprobamos dice mínimo dos mil Pero son solo cuatro personas No, ahí no, ahí hay las excepciones Si es una herencia, si es una herencia que va a recoger a todos Yo quiero que, compañero, disculpe con todo respeto Lo que usted dice ya lo entiendo, hay excepciones Pero son solamente cuatro excepciones Entonces, hay que ver, como usted dice, somos mayoría No son cuatro excepciones No son cuatro excepciones, mi estimado vecino No son cuatro excepciones Si ya es una herencia Cumple la normativa de cómo se puede fraccionar Si antes decía una hectárea o decía cinco hectáreas Ahora tenemos la salvedad de que hay un mínimo de dos mil metros Entonces, si hay dos mil metros, es el mínimo que está establecido en la norma Si sobrepasa eso, puede fraccionarse tranquilamente para sus herederos Puede fraccionarse porque ya hay dos mil metros que es el mínimo Por ahí, espéreme, escuché una situación de una hectárea para ocho hijos Esa es la excepción Esa es la excepción, que no es venta Si no es herencia Entonces, ahí se maneja el departamento de planificación Bajo la racionalidad Bajo la racionalidad para dar paso a que hereden esos ocho hijos Que están ahí, en ese espacio Que de alguna manera no cumple la norma establecida Que sería el mínimo de dos mil metros la fracción del terreno Tengan la seguridad Que esto que se hizo hoy Es pensando en ustedes Y en las sugerencias que hemos recibido Cuando les hemos visitado Ustedes tienen ahí ya ubicados Es como ser una urbanización ahí Pero no tienen escrituras pues Porque hay una regla que dice que Tiene que ser mayor la cantidad para fraccionar Con lo que hoy hemos hecho Les vamos a dar solución a ustedes Les vamos a dar Y yo me comprometo Que en los primeros días del mes de enero Que comienzan las labores Venir con el compañero del departamento de planificación Reunirnos todos Y con ustedes Levantar la planificación De este sector de Santa Isabel Para que quede definido Este es el lote De tal, de tal, de tal Y puedan acceder a las escrituras Y las escrituras les va a dar propiedad Que pueden incluso hasta hipotecar Esa es la intención Mis estimados amigos Gracias señor consejero Pero lo que nos dicen Son cuatro lotes Por ejemplo El caso de acá De mi suegro Cogerían solamente Cuatro de dedos Y el resto que son siete Ya no cogerían Yo creo que Disculpenme un ratito Yo creo que sería mejor En vez de En base de tantas trabas Que nos ponen Mejor sería Libre Y al compañero que tiene Por ejemplo Tiene una hectárea Ayúdale Bueno Algunos compañeros Tienen una hectárea Y tienen hijos ¿A quién les va a dar? Muy bien Les doy Y a las personas Que quieren vender Una hectárea Libremente Que sea libre Porque nos cuesta trabajo A ver Comprar esas fincas Y si nosotros necesitamos Porque queremos A lo mejor Poner un negocio O una enfermedad Yo tengo que vender Cogo mi terreno Veo Para eso compré Pues Si tengo una necesidad urgente Yo cogo mi terreno Y vendo Pero discúlpenme Ahora en un sitio Hay tantas trabas Que uno Que el levantamiento Que actualice Tantas cosas Que no se puede hacer No es como antes Antes Ya estaba la escritura Ahora Levantamiento Que tal cosa Que tal cosa Aquí está el compañero Aquí está el compañero Mire En mi casa Está más de un año Y todavía no hay No hay solución a eso Yo creo que es una injusticia Porque antes no era así Antes era rápido Parece que algo Algo anda mal Ahí en En esos departamentos En mi sitio Y por ejemplo Yo digo En mi caso Si es de los mil metros Para arriba En ese caso O sea Yo no podré vender Tal vez Porque dice Hasta los mil metros No Porque Yo doné Para el agua potable Una parte Que bien se hizo la escritura De media hectárea Cuando yo digo Cuando les conviene Los de municipios Sí Pero a la gente Que necesita Yo También tengo necesidad De educar a mis hijos Tengo A veces una enfermedad Entonces Tengo que vender Un pedacito Eso es Señor Hay que ser claro Yo pienso que Las leyes Están para cumplirlas Y no podemos Nosotros de pronto Interpretarlas Por eso yo les decía Que si quieren ustedes Mañana Con una persona o dos Para hablar con la Arquitecta Y que ella les explique Muy bien Lo que dice Pero cómo va a ser justo Tanta chava en el municipio Para que no pueda Poder hacer una escritura Yo tengo Yo tengo nueve hijos ¿Qué puedo hacer Con cuatro lotes Y los restos? ¿En dónde están Las autoridades Para que sean correctas? Hagan lo correcto Ayuden lo correcto A los vecinos Así como vinieron a decir Vea Apóyen Hemos apoyado Con todo cariño Contento Que ellos van a ayudar Ellos nos van a salir Pero no podemos salir Hermanos No podemos salir Estamos Estamos como Como una cueva Ir a ver Ir a ver Cuántos meses Cuántos Yo no sé por qué Verdad que acá El vecino dijo Ahí está la señora Te sentó Pintando las uñas Sacando las cejas Eso se hace Un trabajo Un trabajo Vea Como nosotros Andamos Embotados Enlodados Luchando Para nuestros hijos Luchando Endeudando No podemos Pagar las deudas Siquiera por lo menos Vendiendo una hectárea Voy a decir Voy a salir Voy a salir De esto No podemos salir De acá Todos aquí Mis vecinos Estamos Afectados Totalmente No tenemos Apoyo De verdad Los Disculpen Disculpen Aquí las autoridades No lo hacen Lo correcto La verdad No lo hacen Lo correcto No hay para Ayudar A los Campesinos Como dijo Acá el vecino Sacar papachina Leche Todo eso Es para Trabajar Nosotros Como personas Cada Cada uno Que tenga Una matita De yuca Diga un vecino Vendame una Vendame una Librita de yuca Acoger Tal vez Regalar Tal vez Colaborar No tenemos Autoridades Autoridades Nos 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 ha Abandonado Si no fuera Por Dios No sé En donde Estuviéramos Parado Dicen Protección Protección ¿Quién es el dueño? Solo Dios Es el dueño Solo es Si él Viniera Enojar A todos Derrumbar ¿Y quién ¿Quién es la Autoridad? Ustedes Son los Segundos Autoridades Para que Hagan lo Correcto A los Pobres Lo que Estamos Necesitando Yo por ejemplo Puedo dar A mis hijos Vea Es tico Es tuyo Es tico Es tuyo Hagamos No tenemos Nada No tenemos Esperanza Todos Necesitamos Hermanos Por favor Hagan lo Correcto Hable Esto Así como Vino Para ser Alcalde Vea Esto Vamos a Ayudar Esto No solo La boca Sino Con la Verdad Hacer lo Correcto Para todos No solo Pido Tal vez Nuestro grupo Todos Necesitaremos Eso es Mi hermano Yo quiero Que hagan Todo lo Correcto Ángel Ángel Núñez Ángel Usted es el presidente De Santa Isabel De acá De las Américas Sí De Santa Isabel Don Luis ¿Qué pasa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué preocupación tienen? ¿Don Luis? Sí Bueno Ángel Sí Bueno Estoy preocupado Porque O sea O sea Había un Un malentendido Entre Creo Entre la gente Y Yo de mi parte Pues aspiro Que algún rato Pues Tener Nuestros terrenitos Digamos En orden Está bien Pero también Que Que nos ayuden Porque Habemos gente Gente pobre Gente que hemos Crecido aquí Aquí en el sector Y No podemos vender Un pedazo de tierra Ya vamos para viejos Y no podemos vender Un pedazo de tierra Hay limitaciones Por parte del municipio Sí Hay limitaciones Sí Eso impide vender Los terrenos Impide Sí Impide No se trata Tampoco de Yo tengo una finquita No se trata Tampoco de Desmembrar Toda la finca Pero sí Por ejemplo Yo tengo cinco hijitos Dar un pedazo A mis hijos Y algún poquito Un rato Pues Vendeten Para Los últimos días Que me quedan ¿Qué limitaciones Ha propuesto El municipio? O sea Desmembrar Ya Desmembrar Las tierras ¿De qué superficie Podemos hablar? O sea Últimamente Yo a un hijo Le di de un hectare Le di Para qué le voy a Le voy a mentir Pero Pero No se puede dar Yo a otro hijito Quiero dar igual Y Hay trabas Que no No se puede Entonces Creo que los señores Concejales Nos están apoyando Nos quieren apoyar Hubo compromiso Cuando estaban entrando A la alcaldía Pues Entonces ahora Estamos exigiendo ¿Una reforma? Sí Una reforma A esa ordenanza El plan de ordenamiento El uso del suelo Así es Ustedes exigen Que se pueda vender Desde una hectare En adelante La municipal Ha dicho Que desde cinco hectare En adelante Sí De cinco hectare En adelante Nos ponen ahí El obstáculo Ustedes no están de acuerdo No estamos de acuerdo Así es ¿Van a tener una reunión Con los técnicos Planteada por parte Sí nos invitan Para mañana Vamos a estar ahí ¿De cuántos moradores Hablamos Que están en el sector De San Pizarreo? Verá Existen bastantes Hoy hemos reunido La Pura Unos poquitos Hay bastante gente Sí Hay seis fábricas Panadereras Por ahí Hay gente que trabaja Hay mucha productividad Sí Hay vacas O sea ganado De chero Caña igual Caña Sí Así es Una tierra muy productiva Don Jorge Pues En torno ya A servicios básicos En este sector ¿Cuentan? Sí Tenemos luz Teléfono Tenemos agüita también De nuestro sector De más arriba Pero viene el agüita Que tenemos ahí ¿Es productivo Turístico Este sector? Turístico no todavía Pero falta todavía Ayuda de las autoridades Para eso Eso falta Como algún país Está en crisis A mí creo que Por eso no nos ayudan Y cuidándose también Hoy Sí Así es Gracias